Bueno pues, han atentado contra la vida de Trump y hay varias cosas que quería comentar y que quería enseñaros. Así que vamos a ello. Primero vamos a ver lo que ha pasado. Se ve que el tirador disparó como ocho veces, mató a una persona y hirió a dos. Bueno, no sé si de esas dos está Trump también, que le hirieron en la oreja. Creo que no. Los del servicio se quedan diciendo que te muevas, que te muevas. Pero Trump quiere recuperar su zapato. Dice que está despejado, supongo que es porque la han abatido ya y por eso deciden moverse. Ahí dice, let me get my shoes, let me get my shoes. Quiere coger sus zapatos. Y este momento, este momento le ha hecho ganar las elecciones a Trump. Ese, ese puño que ha sacado, él sabe, él sabe que ha pasado la historia por eso y él sabe que ha ganado las elecciones en ese momento. Y a todo el mundo, pues USA, USA. Bueno, y aquí hay varias cosas que quería comentar. Lo primero es que había mucha gente que decía que esto tenía que estar preparado o una cosa así. Sinceramente, o sea, preparado por Trump, me refiero. Sinceramente, me parece muy raro que esto estuviera preparado porque, hostia puta, preparar algo y cargarte a una persona y ir a dos, que podría haberte cargado tres perfectamente. Y aparte, con una posibilidad muy grande de matar a Trump, que estuviera arreglado. Pero hay muy pocas posibilidades, en mi opinión, de que esto estuviera pactado o estuviera arreglado de alguna manera. Lo segundo que os quería comentar. Es la mujer, ¿vale? Que todo el mundo habla de las cuotas de género. Pues bueno, cuotas de género. ¡Vamos a ver las cuotas de género! Resulta que... Mientras, todo el mundo... Bueno, todos los del servicio secreto, pues estaban ahí protegiendo con su vida a Trump. Porque se supone que para entrar al servicio secreto, pues, necesitas tener una preparación muy intensa. O así nos lo hicieron ver los Simpson. Y está esta mujer, que parece que está utilizando a Trump para protegerse. Y no solo eso, sino que miras el tamaño, el estado físico, ¿vale? De los demás integrantes del servicio secreto. Tanto si son mujeres como hombres, ¿eh? Y no cuadra. No cuadra demasiado. Porque, vamos a ver... Es una chica con sobrepeso. Yo casi diría que... Sobrepeso, no diría obesa, pero diría que es una chica con sobrepeso. Con lo cual, ya... Es que, aparte... Esto es otra historia. Que si eres una chica con sobrepeso, tienes muchísima más desventaja contra un hombre con sobrepeso. Porque un hombre con sobrepeso, por lo general, sobre todo si entrena, tendrá muchísima fuerza. Una mujer con sobrepeso, no tendrá esa fuerza relativa. A ver si me entiendéis. Entonces, ha habido gente que sugería que esta estaba compinchado, digásemos, con los tiradores y con todo eso. Otra gente que mencionaba lo de las cuotas de género. Yo creo que es eso, básicamente. Que habían cuotas de género porque habían varias mujeres. De hecho, en el tirateo, si os fijáis... Esto es una chica. Pero igualmente, si os fijáis, esta chica no tiene sobrepeso, ni obesa, ni nada, ¿vale? O sea, aún así, aún así, os dais cuenta de una cosa. En muchos lugares no puedes pedir cuotas de género. Porque, fijaros qué le está pasando a esta chica. Pretende proteger a Trump, pero no llega. No llega. Fijaros el tamaño que tienen esos hombres y esta chica no llega. Y lo está haciendo bien. No como la otra que se escondía detrás. Pero no llega. No llega y yo creo que Trump, ya se ha dado por aludido, y es así que ha salido otro vídeo donde se ve a Trump que parece que ha renunciado a las cuotas de género. Y miradlo vosotros mismos. Aquí está el servicio secreto de Trump. Y tenemos hombre, 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 hombre y hombre. Mucho calvo también. ¡Muy, muy, 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 mayor! Pero esto realmente tiene sentido. O sea, tiene sentido de que, por norma general, al hombre se le da mejor proteger. Pero ya por instinto natural. De hecho, el hombre siempre intenta proteger a su familia e incluso proteger a los demás, porque incluso proteger a mujeres ajenas, proteger al débil. En cambio, la mujer tiene ese instinto de protección prácticamente solo con sus hijos. Y no hace mucho vi cómo hacían una entrevista y preguntaban a las mujeres que si alguien se tuviera que sacrificar, ¿qué preferirían? ¿Sacrificarse ellas o sus maridos? Y todas respondieron sus maridos. En cambio, ya sabrán todos que cuando le preguntas a un hombre qué prefieres sacrificar, si a tu esposa o a ti mismo, van a decir ellos mismos. Entonces, por ir a una mujer... A ver, no todas las mujeres son iguales, eso está claro. Pero por instinto y por tamaño, por capacidades físicas, hay trabajos que no concuerdan. Y hay que tocar de pies en el suelo. Y yo si voy a pedir trabajo de camarero y viene una tía tetona, pues no me van a contratar a mí. No me van a contratar a mí. Porque aparte, las empresas privadas tienen el derecho de contratar a quienes dé la gana para producir. Y ya está. Si no te está bien, abres tu propia empresa y contratas a quien te dé la gana. Pero no pidas a las demás empresas que hagan lo que tú quieras. Y yo creo que Trump ha practicado esto. Ha dicho, a mí no me vuelven a pillar. Yo necesito tíos grandes. Necesito tíos grandes, fuertes y que si alguien me dispara, que se metan en medio. Y bueno, aquí os dejo el vídeo. Espero que os guste este contenido. Y si os gusta, ya sabéis, dadle un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!